Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. De Santi Sarraza a Newsom en el debate en Georgia. Noticias de Estados Unidos para ti. Patriotas, el gobernador de Florida destacó con varias frases contundentes, mientras que el demócrata, a pesar de algunos buenos momentos, terminó expuesto en varias ocasiones diciendo falsedades o mostrándose incapaz de responder preguntas del moderador. Los gobernadores de Florida y California, Ron DeSandes y Gavin Newsom, se midieron en un extenso y caldeado debate organizado por Fox News en Georgia. Amigos, el republicano y el demócrata intercambiaron golpes a lo largo de la noche debatiendo temas polémicos, como el aborto, la economía, la gestión del presidente Joe Biden, la crisis fronteriza, los problemas de seguridad, la difícil situación en California o las controversiales políticas educativas promovidas por el boquismo demócrata. Si bien Newsom dejó varios momentos interesantes a lo largo de la noche, como cuando le recordó a De Santis que estaba muy por debajo en las encuestas con respecto a Trump, el gobernador de Florida dejó frases y momentos más contundentes durante el debate exponiendo las fallidas políticas sociales, económicas y de seguridad en el Golden State. Estos son los mejores momentos de De Santis. De Santis tuvo su mejor noche en meses, en medio de una campaña presidencial que por el momento no marcha del todo bien. El republicano dejó frases potentes resaltando su gestión positiva en Florida y recordándole a la audiencia que muchos californianos, producto de las diferentes crisis que enfrenta el estado dirigido por Newsom, optaron por mudarse al Sunshine State en busca de mejorar su calidad de vida. Cuando los californianos vienen a Florida es casi como una experiencia extracorpórea. Pueden ir a la tienda, coger pasta de dientes de la estantería, pagarla y marcharse, dijo De Santis durante el debate, mientras hablaba sobre los problemas de inseguridad en California. En muchos de estos lugares en California, todo está bajo llave porque básicamente han legalizado el robo al pormenor. En California han optado por anteponer los intereses de los delincuentes a la seguridad pública, añadió. El gobernador republicano, que a lo largo de la noche destacó como Florida se convirtió en el estado que más recibe californianos, además le lanzó un fuerte dardo a Newsom, recordando que el suegro del demócrata se mudó al Sunshine State. Estaba hablando con un tipo que se había mudado de California a Florida. Me estaba diciendo que Florida está mucho mejor gobernada, es más segura, tiene un mejor presupuesto y tiene impuestos más bajos. Luego hizo una pausa y dijo, por cierto, soy el suegro de Gavin Newsom, bromeó De Santis, en uno de los momentos más épicos de la noche. El tema sobre los californianos que migran a otros estados no fue bueno para Newsom, quien en algún momento afirmó, sin evidencia, que más floridanos se estaban mudando a California que viceversa. Sin embargo, las cifras del censor muestran que, en efecto, muchos más californianos se mudaron a Florida en los últimos dos años. Newsom, de hecho, tuvo una larga lista de afirmaciones sin evidencia que le valieron varias verificaciones de hechos negativas. Por ejemplo, afirmó falsamente que su gestión de la emergencia sanitaria en California fue mejor que la de De Santis en Florida, arguyendo que en el Golden State hubo menos decesos producto de la enfermedad. En el debate en vivo Fox News mostró una pantalla con los datos que mostraban lo contrario. Otro momento negativo para Newsom fue cuando acusó a De Santis de banear libros en Florida y llevar adelante una suerte de purga cultural, producto de la ley floridana que prohíbe el contenido inapropiado sexual e ideológico en las escuelas. ¿Usted quiere hacer retroceder los derechos nacionales duramente ganados sobre el derecho al voto, sobre los derechos civiles, y otros derechos, sobre los derechos de las mujeres, no solo la autoridad para escoger si nacen o no bebés, sino también el acceso a la anticoncepción? Quieren convertir en armas el agravio, se centran en la falsa separación. Ustedes, en particular, se han dado un atracón de prohibiciones, una purga cultural, intimidando y humillando a la gente, dijo Newsom. De Santis aprovechó y dejó otro de sus grandes momentos durante el debate, mostrar en vivo una página de un libro infantil prohibido en Florida por su contenido sexual inapropiado. Así que este es un libro que está en algunas escuelas de California, Florida. Esto no es consistente con nuestros estándares llamados Gender Queer. Algunos están tachados. Usted probablemente no sería capaz de poner esto en el aire. Esto es deformación mental. Son dibujos animados. Está dirigido a niños y está mal. Así que esto no debería estar en las escuelas cuando gente como la izquierda dice que no es apropiado para la edad, dijo De Santis. El gobernador de Florida, además de su explosiva retórica, también utilizó muchos recursos ilustrativos durante el debate. Un momento viral fue cuando mostró un mapa de heces humanas explicando que así se ven las calles de San Francisco producto de la crisis de indigencia en California. El republicano durante dicha intervención también criticó que el gobernador Newsom limpiara las calles de San Francisco por la visita del mandatario chino, Xi Jinping. Posteriormente, con el debate ya avanzado, el propio De Santis volvió a traer al escenario el tema de la suciedad en las calles californianas, pero en esta ocasión para blanquear un punto de Newsom. El gobernador de California intentó argumentar que el Golden State sigue siendo el estado de las libertades civiles en Estados Unidos, sin embargo, De Santis dejó una respuesta lapidaria. California tiene libertades que otros estados no tienen. Tienes la libertad de defecar en público. Tienes la libertad de montar una tienda de campaña en Sunset Boulevard. Tienes la libertad de crear un campamento para personas sin hogar e incluso prenderle fuego. Tienes la libertad de tener un mercado de químicos al aire libre y consumir de todo. Usted tiene la libertad, si es un extranjero ilegal, de obtener estos beneficios para los contribuyentes. Así que esas son libertades, no son libertades que nuestros padres fundadores imaginaron, pero han contribuido a la destrucción de la calidad de vida en California. La gente está abandonando el estado porque no han abordado a la población sin hogar. Finalmente, De Santis no solo optó por cuestionar a Newsom, sino también a la administración Biden-Harris y al modelo de California, que según el gobernador, quiere ser implementado a nivel federal por los demócratas. Biden buscaría en California el modelo para seguir adelante en los próximos cuatro años. Eso aceleraría el declive de este país. La libertad es lo que funciona. Los fracasos deben dejarse en el basurero de la historia, sentenció el republicano. Pero amigos, Newsom también golpeó en el debate y no se quedó atrás. Si bien el demócrata se vio acorrolado en varias ocasiones por De Santis y también por los duros interrogatorios del presentador de Fox News, Sean Hannity, Newsom logró conectar varios golpes contra el republicano a lo largo de la noche, sobre todo explotando los problemas numéricos de su campaña presidencial. Estás trolleando a la gente y tratando de encontrar inmigrantes para jugar juegos políticos, para tratar de obtener noticias y atención, para poder superar a Trump. Y, por cierto, ¿cómo te va, Ron? Estás perdiendo 41 puntos en tu propio estado natal, fue una de las mejores líneas de Newsom a lo largo del debate. Otro momento lapidario de Newsom fue cuando abordó la competencia del segundo lugar en las primarias del partido republicano, que tienen a De Santis y a la candidata Nikki Haley peleando desde muy atrás. Directamente, el gobernador demócrata le preguntó al republicano, ¿cuándo vas a abandonar y al menos darle a Nikki Haley una oportunidad para derrotar a Donald Trump? Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.